Hola, soy Aseli Mesa. Me dicen Chelly o Ara, pero normalmente para todas las personas soy Chelly aquí en esta empresa. Soy una persona que le gusta ser siempre muy puntual, llegar antes de. Y tengo 18 años, acabo de cumplirlos en febrero. Ya 18 años en esta empresa, son muchos, pero me siento muy contenta y muy realizada. Aquí en el área donde yo estoy están los fiscalistas. Ese es dentro de donde yo me muevo trabajando. Estamos aquí en estas oficinas, pues está Dirección General, está Dirección de Finanzas, está Dirección de Administración. Están unas personas de contabilidad también, la Gerencia de Contabilidad en la misma área. Y espero que no se le pase nadie más para que no haya sentimientos. Bueno, tenemos otra oficina abajo, que es el Departamento 3, que está todo el Departamento de Contable. Y el de Sistemas. La relación aquí con todos, la verdad es que de mi parte y la de ellos creo que es muy, muy buena. Y estoy muy contenta con eso. Es muy importante que sepan cuando entré aquí a Divamex. He robado de una oficina. Estuve de recepcionista. Luego estuve, llevaba la administración, lo administrativo de otra de las empresas, de Divamex Ghost. Y de ahí ya le brinqué a Tesorería. Ya llevo unos cuantos años ya en esta parte, que me ha gustado muchísimo, la he disfrutado. Y espero que todos estén contentos conmigo en todas las labores que realizo en este puesto. Mis principales funciones en Tesorería son proveer los recursos necesarios para que la empresa saque todo lo necesario para nuestros pagos a proveedores. Manejo todo lo que son cuentas bancarias, todos los registros, todos los auxiliares. Se abren cuentas nuevas, se dan de alta firmas nuevas de todos los gerentes. Tengo que estar al pendiente de toda la cobranza. También estoy encargada de todos los pagos de impuestos, que todo se realice a tiempo. Los créditos, vencimientos de todos los créditos, también estoy muy al pendiente de eso. Y doy el servicio a las plantas en todo el departamento de cuentas por pagar. Siempre estamos muy al contacto de todo lo que tiene que salir en nuestras remesas, en las autorizaciones, que lleven los soportes. Todo esto se gestiona. Es con el departamento que más tengo en contacto. Me gusta mucho servirles a todos. Es parte de mi trabajo, estar al pendiente de todo lo que necesitan en cuentas por pagar, en ventas, en gerencias, los directivos. Mi relación con las plantas, que es Culiacán, Etzatlán, Jala. Mi relación con ellos es, la verdad es muy cordial. Siempre he sido amistosa también. En Culiacán se trabaja de una manera, en Etzatlán de otra, en Jala de otra. Pero trabajo súper a gusto, súper contenta también con ellos. Están muy ordenados. Más o menos todos llevan la misma forma, pero de repente el trato con los chicos de cuentas por pagar es lo que lo hace a veces la diferencia. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma. Entonces, con todos ellos la verdad es trabajo súper a gusto. Hacemos buen equipo. Estoy muy contenta con todo lo que hago con todas las plantas. Y la relación que tengo con ellos, también tengo relación con los departamentos de aquí de Hostia. Entrego cuentas a contabilidad. Tengo un apoyo por parte de una de ellas, con todo lo que sale también de aquí de Hostia, porque también se generan pagos, también se generan remesas. Entonces, también aquí es todo un movimiento muy similar al que se hace en Planta. Bueno, déjenme les platico que no me toca hacer visitas a las plantas, lamentablemente. Mis funciones todas se realizan aquí en estas oficinas aquí en Hostia. Solo voy de paseo, que es cuando vamos a festejar las posadas o algún evento especial. Pero realmente mi trabajo siempre se desarrolla aquí en estas oficinas. Tips que les puedo dar cuando entran a DiveMex a trabajar. Siempre sean ustedes. La verdad es que no hay como ser tú profesional. Siempre hay políticas, pues hay que cumplirlas. La verdad es que no pasa nada. Siempre lo tenemos que acoplar. Aquí estamos trabajando, entonces sí o sí sacamos nuestro trabajo adelante. La mejor manera de hacerlo es estar contento con lo que tenemos. Si estás trabajando, si tu lugar, que si te gusta, que no te gusta, pues tú ponlo. Bonito. Y verás que trabajas súper padre. Sube las escaleras. No vayas por el elevador. Es mejor hacer ejercicio. ¿Qué más tantitas calorías? No pasa nada. Por otro lado, quisiera comentarles y aprovechar para agradecer a DiveMex porque en estos 18 años he crecido profesionalmente muchísimo gracias al apoyo de mis jefes. Realmente en todos estos 18 años he conocido, han pasado por aquí muchas personas que se han quedado conmigo como amigos, que los conservo todavía. Y muchas personas me han ayudado a estar en donde estoy. He aprendido muchísimo de ellos. Sigo aprendiendo y espero seguir aprendiendo hasta que, bueno, se acabe mi ciclo en DiveMex. Muchas gracias DiveMex. Estoy muy agradecida por todo lo que he tenido con ustedes. Gracias. 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 Gracias.